Y nuevamente, Sentimiento Cajamarquino, de José Lito Terán, para Galán de Estudios, vamos a ver ahora. Besos tus ojitos, que ayer me miraron, besos tus ojitos, que ayer me miraron, mañana más tarde mirarán a otro, mañana más tarde mirarán a otro. Besa tu boquita y tus labios rojos, besa tu boquita y tus labios rojos, mañana más tarde besarán a otro, mañana más tarde besarán a otro. Ahora que eres corazón ajeno, ahora que eres corazón ajeno. Tú ya no te acuerdas de tu amor primero, tú ya no te acuerdas de tu amor primero. Ay amorcito, amorcito, ¿qué pasó contigo? Que ya no te acuerdas de tu amor primero. Somos como el día y la noche, siempre cerca y nunca juntos. Dicen que me han visto llorando en la calle, dicen que me han visto llorando en la calle. Es tu mala suerte, así lo has querido, la anima se rama, demasiado tarde. Si una se viene y otra se va, esa es la suerte que tengo yo, por eso canto y digo así, amor contigo ya no, ya no, amor contigo ya no, ya no. Si una se viene y otra se va, esa es la suerte que tengo yo, por eso canto y digo así, amor contigo ya no, ya no, amor contigo ya no, ya no. Si una se viene y otra se va, esa es la suerte que tengo yo Por eso canto y digo así, amor contigo ya no, ya no Amor contigo ya no, ya no Si una se viene y otra se va, esa es la suerte que tengo yo Por eso canto y digo así, amor contigo ya no, ya no Amor contigo ya no, ya no Eso, 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 ahora, 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 vamos Así, para Cajamarca 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 Cajamarca